Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gloria Campos, otra vez llegando a sus hogares, esta vez con preguntas y respuestas. Y muy agradecida a las personas que me han hecho llegar algunas preguntas, y al mismo tiempo me han hecho participe de su alegría de haber obtenido su licencia. Igualmente, Argentina, que dice que le ha ayudado en los exámenes que he estado haciendo para dar su examen de cosmetología y lo cual ha obtenido su licencia también en Argentina. Muchas gracias. Espero seguir creciendo. Igualmente, como ustedes, hay preguntas que ustedes me pueden hacer llegar para yo poder ayudar a sus compañeros o a las personas que están dando su examen. Recuerden, lo único que cambia son los reglamentos de cada país o estado. El curso en sí es universal para cosmetología, barbería y estilismo. Primera pregunta. ¿En cuántos grupos se clasifican los tintes para el cabello? ¿En cuántos grupos se clasifican los tintes para el cabello? En tres grupos. Tres, o permanente, semipermanente y temporales. ¿Qué se toma en consideración para clasificar los tintes? ¿Qué se toma en consideración para clasificar los tintes? El tiempo de duración. El tiempo de duración. Suavemente ácido se les da el nombre a los tintes temporales. Suavemente ácido se les da el nombre a los tintes temporales. Ahí tengo un video también que ustedes pueden ver. Otra pregunta. ¿De cuatro a seis lavados dura un tinte semipermanente o también conocido como tinte de fantasía? ¿De cuatro a seis lavados dura un tinte semipermanente o también conocido como tinte de fantasía? Recuerden aquí que es importante preguntar al cliente cada qué tiempo, con qué frecuencia se lava el cabello. Porque si ustedes saben que se están haciendo un tinte de fantasía o semipermanente, les va a durar de cuatro a seis lavados. Otra pregunta. ¿Los tintes temporales se consideran ácidos, neutros o alcalinos? Los tintes temporales se consideran ácidos, neutros o alcalinos, como su nombre dice, ácidos. Así preguntas como la número tres y la número cinco llegan a los exámenes. Por ejemplo, si tú por A o B contestaste más la número tres que decía, suavemente ácidos se les da el nombre a los tintes, tú no contestaste temporales. Aquí en la pregunta número cinco dice, ¿Los tintes temporales se consideran ácidos, neutros o alcalinos? Si en la número tres ya te le habían dado la respuesta dice, suavemente ácidos se les consideran a los tintes temporales. Y aquí los tintes temporales se consideran ácidos, neutros o alcalinos. Ácidos. Hay preguntas que ustedes les pueden rescatar. Si ustedes también se lo saben. Es importante que se aprendan esto. Suavemente ácidos a los tintes temporales. La materia colorante del tinte metálico proviene de sales minerales, plomo, plata y cobre. La materia colorante del tinte metálico proviene de sales minerales, plomo, plata y cobre. También les pueden poner plomo, plata, cobre y sales minerales son materias colorantes del tinte metálico. Hay respuestas que ustedes se la tienen que hacer como pregunta. Otra pregunta. Sales minerales y colorante vegetal son ingredientes del tinte compuesto. Esas preguntas vienen en el examen. Son preguntas que les han llegado a las personas que ya tienen su licencia. Otra pregunta. ¿Qué es un tinte progresivo? Como dice la palabra progresivo. Es un restaurador de color. Restaurador de color. Otra pregunta. ¿Ingrediente principal del tinte progresivo es? Ingrediente principal del tinte progresivo es sales minerales y plomo. Sales minerales y plomo. Otra pregunta. Los tintes progresivos generalmente lo usan los hombres. Los tintes progresivos generalmente lo usan los hombres. Otra pregunta. En la corteza se encuentra el color. En la corteza se encuentra el color natural del pelo. Que es la pigmentación, la melanina. Recuerden que hay un video que tengo acerca del cabello, corteza, médula, cutícula. Otra pregunta. ¿Cuáles son los tintes permanentes que se usan actualmente? ¿Cuáles son los tintes permanentes que se usan actualmente? Son los tintes derivados de anilina. Tintes derivados de anilina. Otra pregunta. ¿Es considerado un tinte sintético orgánico? ¿Es considerado un tinte sintético orgánico los tintes derivados de anilina? Los tintes derivados de anilina son tintes sintéticos y orgánicos y también son los tintes permanentes que se usan actualmente. Otra pregunta. La importancia de aplicar inmediatamente finalizada la preparación y la mezcla del tinte base con el revelador. ¿Por qué empieza el proceso de oxidación? Porque empieza el proceso de oxidación. Recuerden, cuando uno hace tinturación no puede estar contestando al teléfono, no puede estar conversando porque desde el momento que ustedes terminan de hacer la preparación, esta va a comenzar a actuar el proceso de oxidación. Otra pregunta. ¿Qué efecto tiene lo alcalino en el cabello? ¿Qué efecto tiene lo alcalino en el cabello? Esta tiene el efecto de abrir, que sí que abre la cutícula para poder ingresar el nuevo tinte, el nuevo color. ¿Abre? O también algunos dicen, no, hincha. También dicen hinchar, hincha. Pero en este caso es, abre la cutícula. Otra pregunta. ¿Reacción nerviosa automática a un estímulo que produce un movimiento? La reacción nerviosa automática a un estímulo que produce un movimiento? Reflejo. Reflejo. Otra pregunta. La superposición de colores puede provocar resquebrajamiento y producir un signo de una línea de demarcación. Una línea de demarcación. Si nosotros aplicamos el tinte, ¿qué pasa? Si aplicamos, dejamos una buena cantidad de un lado, eso se va a demarcar con más claridad. No va a ver la demarcación. Por eso es importante aplicar parejo cuando estamos haciendo una tinturación o una, ¿cómo se llama? Una decoloración. Otra pregunta. La parte más importante del servicio de coloración es la asesoría sobre la coloración del cabello. Asesoría sobre la coloración del cabello. Otra pregunta. La coloración, la colocación de bigudis en la base debe hacerse con cuidado a fin de evitar la tensión y el estrés adicional del cabello. La tensión y el estrés adicional del cabello. Otra pregunta. Los dos requisitos básicos para un cuero cabelludo sano, los dos requisitos básicos para un cuero cabelludo sano, limpieza y estimulación. Limpieza y estimulación. Cuando hablamos de estimulación estamos hablando de masajes y limpieza cuando nos lavamos el cabello. 20. El hidrógeno es un enlace físico que se rompe fácilmente con el agua y el calor. Ahí tengo un video acerca del hidrógeno. Una pregunta que también se los agradezco a la persona que me hizo llegar. ¿Cuántas veces debes usar una toalla? ¿Cuántas veces debes usar una toalla? Se debe lavar antes de volverla a usar. Se debe lavar antes de volver a usar. No hay cuántas veces se debe lavar antes de volver a usar. No hay dos, ni tres, cuatro, no. Otra pregunta. Suero es un producto para la piel altamente concentrado que se aplica debajo del suero. Es un producto para la piel altamente concentrado que se aplica debajo del hidratante. El primer paso en la coloración del proceso doble es el preaclarado, el preaclarado. En este caso, ¿por qué le dicen proceso doble? Porque después del preaclarado, uno aplica el tinte y ya que se va a quedar, pues uno es el preaclarado, dos, el tinte. El proceso doble. Veinticuatro. La médula se compone de células redondeadas. Otra pregunta. ¿Se usan para cortar líneas rectas, deslizamientos, despuntes o texturización? Es la tijera para corte de cabello. La tijera para corte de cabello. Esta pregunta viene en el examen. No hay que fallar en preguntas que uno les dice que viene en el examen. Otra pregunta. Estas preguntas hay que tener en mucha consideración porque son preguntas que me han hecho llegar sus compañeros que han pasado su examen. Otra pregunta. Las cuatro características que determinan el comportamiento del cabello es patrón de crecimiento, textura, densidad y elasticidad. Patrón de crecimiento, textura, densidad y elasticidad. Otra pregunta. Las cuatro puntos de referencia estándar. Mucha gente se equivocan con las cuatro características. Son los cuatro puntos de referencia estándar. Surco parietal, hueso occipital, vértice y las cuatro esquinas. Ahí también tengo un video acerca de esas preguntas. Otra pregunta. Si les llega a 180 grados, no pongan grados porque ahí les están poniendo o corte en capas largas. Hay preguntas que las están poniendo al seco. Son preguntas que ustedes tienen que saber la respuesta. O les pueden poner cortes en capas largas. Son 180 grados. Otra pregunta. ¿Cuál es la otra palabra para elevación? ¿Cuál es la otra palabra para elevación? Proyección. También le pueden poner proyección es igual a elevación. Proyección. Mi cabello. Mi cabello lo estoy proyectando a elevar de cero grados a 45, a 90, a 180, 135 y 180. Esa es proyección o elevación. Otra pregunta. ¿Estás cortando el pelo en tu examen práctico y te das cuenta que tu dedo, deje para contestar, controla la hoja estacionaria de tu tijera. Estás cortando el pelo en tu examen práctico y te das cuenta que tu dedo controla la hoja estacionaria de tu tijera. Tu dedo anular. Corrido. Estás cortando el pelo en tu examen práctico y te das cuenta que tu dedo anular controla la hoja estacionaria de tu tijera. El dedo anular. Otra pregunta. ¿Las etapas del crecimiento del cabello es anágena? Dejen para contestar. ¿Y telógena? Las etapas de crecimiento del cabello es anágena. Dejen para contestar. ¿Y telógena? La respuesta es catágena. Entonces es anágena, catágena y telógena. Son las tres etapas del crecimiento del cabello. Otra pregunta. ¿Se recomienda el uso de un alisador superpuesto cuando se realiza un servicio de retoque alisado? Recuerden. Otra vez la respuesta. La pregunta. ¿Se recomienda el uso de un alisador superpuesto cuando se realiza un servicio de retoque alisado? No. No. Porque puede dañar el cabello. No se recomienda porque puede dañar el cabello. Otra pregunta. Estacionario y de viaje. Entre paréntesis le ponen móvil. Así de seca le ponen. En la pregunta ponen estacionario y de viaje. Entre paréntesis móvil. La respuesta son dos tipos de guías que se usan en el corte de cabello. Dos tipos de guías que se usan en el corte de cabello. También puede ser dos tipos de guías que se usan en el corte de cabello. Estacionario y de móvil. O viaje. También le ponen. Otra pregunta. Un corte de pelo Shaq. ¿En qué ángulo es más probable que se eleve el cabello mientras se corta? En un corte de pelo Shaq. ¿En qué ángulo es más probable que se eleve el cabello mientras se corta? En 180 grados. Shaq. S-H muda a G. En 180 grados. Otra pregunta. Para eliminar el brillo de la superficie de la lámina igual natural use. Para eliminar el brillo de la superficie de la lámina igual natural use. Una lima de grano medio o fino. La lámina natural. Otra pregunta. ¿La capa de la epidermis que está compuesta por células llenas de queratina es el estrato granuloso? Ahí hay un video también que lo puedan ver. Vean para que puedan obtener más preguntas para el día de su examen. Una pregunta. Skin. En inglés. Skin. S. La K de kilo. La I la N. Piel. Por eso hay palabras que también tenemos que saber. En inglés. Skin. Piel. Le llego a una compañera de ustedes la palabra skin. Es el órgano más grande del cuerpo humano. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Es la que nos protege. Otra pregunta. El proceso mediante el cual las células vivas maduran y avanzan por el tallo del cabello es? Es el proceso mediante el cual las células vivas maduran y avanzan por el tallo del cabello es la queratinización. Queratinización. Este es nuestro epidermio. Nuestro tallo está creciendo aquí. Nuestro bulbo piloso. Cuando está aquí está hablando. Pero cada vez que cuando va saliendo, va saliendo, va creciendo. Se va queratinizando. La queratinización.